Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Ven, espera un momento, porque yo me merezco alguna explicación. Pensé que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó. Uno a uno a tus pasos, no seguías encontrarte y hoy te tengo otra vez. Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma, he perdido la fe que me guarda el destino. A mi vida vacía, hoy regreso a tu puerto sin saber lo que quieres. Enseguida intenté darte un beso y me ha correspondido, pero mañana sé que eres capaz de girarme al olvido. Nunca, pero nunca en la vida, enteré que el amor, que me duele en el alma. Aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de jugarme la vida por tenerte otra vez. Me llena tu mundo de dudas, donde eres quien manda, bonita. Mi misericordia a estos amores, tú con tu capricho dominas. Sabes que te quiero, que te adoro, no me dejes solo en la vida. Sabes que te quiero, que te adoro, no me dejes solo en la vida. ¡Bravo! Bueno, Díaz Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa Pedir de Boca, ¿cierto? Y este mes, este mes empezamos con los niños y nuestro primer invitado, ¿cierto? Jaber, ¿cierto? Jaber, y le dicen el, ¿cómo le dicen a usted? Diomedito. El Diomedito de Barranca Bermeja. ¿Qué les parece? Empezamos con música, día lunes, con ganas. Buena interpretación de mi amigo Diomedito, ¿eh? Ahora soy amigo de Diomedito. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Bien? ¿Le gustó venir al programa? Bien, sí. ¿Sí? ¿A cantar? Sí, bien, ya he venido una vez acá, esta es la segunda vez que he venido y me ha ido bien. ¿Ah, le ha ido bien? Ah, qué rico. Dígame, ¿y su papá? ¿Cómo se llama su papá? Mi papá se llama Hugo Jiménez Cáceres. Hugo Jiménez Cáceres, perfecto. ¿Y la mamita? Mi mamá se llama Luis Santana. Luis Santana. ¿Y a quién fue la idea de venir para acá al programa? ¿A quién se le ocurrió? Este, gracias al profesor Andrés Barro Rey de la Piquería que nos ha ayudado con todo a venir por primera vez acá en Vida a la mañana y esta es la segunda vez gracias a él que vengo. Ah, gracias a Andrés Barro, nuestro amigo que estuvo hace tiempo acá, ¿cierto? Ah, ahora estamos aquí en la Piedad de Boca, en enlace de la edición, ¿cierto? Y vamos a cocinar. ¿Sabes cocinar, no? Vamos a cocinar. ¿Sabes cocinar, no? Sí, cocinar huevitos revueltos, pero arepas también, pero tajaitas no. Tajaitas no, pero arepitas sí, las arepitas no son fáciles de hacerlas. Oye, ¿sabes lo que vamos a hacer de rico? Vamos a hacer unos panqueques con arequipe y helado. ¿Qué te parece? Me vaya a ayudar a hacerlas, me vaya a ayudar a rellenar, mientras vaya a seguir cantando, por supuesto. Vamos a mostrar la lista de los ingredientes, ¿te parece? Para que las mamitas en la casa vean los ingredientes que vamos a utilizar y nos vamos a cocinar. ¿Te parece, no? Sí. Listo, perfecto. Primera vez que aprender a hacer un helado, panqueque, porque nunca había comido panqueque. ¿Nunca había comido panqueque? Bueno, esta va a ser la primera vez que come panqueque, entonces, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces, vamos a los ingredientes y volvemos. Celestinos, ingredientes, dos tazas de harina, dos huevos, una taza de leche, una taza de arequipe, una taza de helado, aceite. Música Pueden haber más bella que tú, vuelve a tocar con más poder que tú,ides de existir en este mundo pero eres la reina. Las traigo coronas de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez, pero mi corazón Tú eres la reina, una reina sin tesoros Mi tierra, que me enseña la manera de vivir, mamá A estas horas de la vida, me amento Haber gastado mi tiempo en cosas que no están ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo al colegio! ¿Y en qué colegio más? Industrial Industrial Una sede de la industrial, llamada General Córdoba CD Perfecto, y el profesor, ¿qué más te cae bien? ¿Qué más te ayuda? ¿Cuál es? Este se llama profesor Miguel Morales ¿Miguel Morales? ¿Y qué es lo que te enseña él? Este, ahora estamos viendo matemáticas de fracciones decimales Ah, perfecto, listo Entonces empecemos a cocinar, vinimos a cocinar, ¿no? Listo, mira Tú me vas a ir ayudando a mezclar, esto va a tener que ser una mezcla, pero rica así ¿Listo? Yo voy a echar el huevito, voy a ir echando todos los ingredientes Y tú vas a ir mezclando para hacer la pastita para los... Panqueques Perfecto, listo ¿Sabes cómo se llama este panqueque que lleva helado? Está durito huevo, se llama Celestino Celestino Celestino, ¿por qué? Porque no solamente lleva arequipe, sino lleva heladito también, como un postre rico, listo Ya, vaya revolviendo el huevito, le vamos a echar un huevito, eso es Y le vamos a ir agregando, voy a sacar una cucharita por acá, en mi súper cocina Así que, señor Morales, ¿y alguna niña ahí? ¿Alguna amiga que ayude a cantar, no? ¿Ninguna? Ninguna Listo Y obviamente que tú te vas a dedicar al canto cuando grande, ¿no? Obvio Si me dedico a eso, puedo viajar hasta Estados Unidos Ah, claro, hasta Estados Unidos, por supuesto Mi sueño real es ir viajar a Nueva York Ah, ¿sí? ¿Quieres conocer Nueva York? Pero usted sabe que tiene que estudiar, ¿cierto? Obvio, tengo que estudiar Open English Open English ¿Y algo de English? ¿Le pegamos al English, o no? Nada ¿Nada? El inglés es muy difícil Muy difícil, pero ¿hay alguna palabra? Hello Hello, hello, hello my baby ¿Y cómo es ese perro? No sé Dog ¿Y gato? Tienes que ir aprendiendo palabras ahorita, pues Así vais a ir aprendiendo, ¿cierto? Yo soy malo para el inglés No, soy malo, pero de a poquitito No, pero al menos Revuélvalo, revuélvalo Revuélvalo, eso es Le echamos un poquito más de leche, mira Mira, ¿qué le hicimos con este? ¿Cómo hicimos el panquequito? Le echamos a esto Uy Te ayudo, mira A esto le echamos un huevito, ¿cierto? Le echamos una media tacita de leche Y unas cuatro cucharaditas de harina Nada más, mira Y lo vamos revolviendo así con ganita Sin que se nos ensucie la Eso es leche Lechecita, claro Y con leche líquida Leche líquida, exacto Leche líquida Leche y leche líquida Harina de trigo Entonces por eso se vuelve Claro, una pastita Coco con la masa Una pastita, claro Tiene que ser una pastita líquida Mira Gracias al cambio de la materia Tiene que ir cambiando A ver Despacito Sin desparramar Gracias al cambio de la materia Eso es devuelve Ah, ya O sea, ¿te gusta la química también? Ah, ok La biología Eso es el cambio de un estado a otro ¿Cierto? Oye, vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Todavía estamos inscribiendo niñitos Para que vengan al programa Todavía nos faltan algunos niñitos Si quieren venir Entonces vamos a mostrar ahí En la televisión El promo Es el mismo donde tú te inscribiste Lo vamos a mostrar Para que se sigan inscribiendo Los niñitos que quieran venir al programa Igual que mi amigo Diomedito A cocinar conmigo A reírnos un rato Y a bajarlo bien Así que vean el promo Y volvemos Con el patrocinio de Todo Pan El mejor amigo de los panaderos Sala de belleza Prince Arroces Elzo El Sol Si estás entre los 8 y 12 años de edad Si tienes alguna vida artística o deportiva Si te gusta la cocina y la televisión Esta es tu oportunidad Participa Paso 1 Dale me gusta a la fanpage A pedideduca.enlacesetelevisa Paso 2 Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo Paso 3 Invita a dar me gusta a la fanpage Y posteriormente a tu video Participación válida únicamente Durante el mes de septiembre Los 20 niños con más apoyo en la red social Serán invitados en octubre al programa A pedir de boca Donde podrá mostrar su talento Cocinar y recibir premios Listo Entonces Amigos Diomedito Usted invita a los amigos también Para que vengan al programa Y díganle que se pase bien aquí ¿Se pasa bien o no? Al terminar voy a decir eso Al terminar voy a decir eso Al terminar voy a decir eso Listo, perfecto Cuidado no se vaya a caer Mira, ahí como quedó rico Mira, tiene que ser espesita ¿Ves? Para que los panqueques nos queden pero rico Listo Y también le van a dar unos consejos A la mamita Y tú después cuando estés más grande Cuando seas todo un artista ¿Cierto? Hay que arreglarse Todo lo que es la belleza física ¿Cierto? Que es guapo Aquí hay un lugar donde uno se puede ir A arreglar los dientecitos Para que le queden bonitos Parejitos Blanquitos ¿Cierto? Se llama implantarte Para que le digan a las mamitas Para que vayan ahí Buenas promociones Buenos precios Una sonrisa Le da la sonrisa Pero de maravilla Así Como artista ¿Cierto, Dios medito? Dios medito A mí me gustó ese También me conoce como el pollito ¿El pollito? El pollito cantante ¿Sí? Ah, perfecto Listo Entonces, aquí ya estamos listos ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a llevar aquí al sartén Y vamos a empezar a hacer los discos Pero eso lo voy a hacer yo Porque no quiero que mi artista Se me vaya a quemar ¿Listo? Y hago otra candela Y... Claro, hago otra candela Y nos vamos a... La embarramos ahí Exactamente Entonces, vamos a ir a la pausa comercial Tenemos que ir a comerciales Porque el programa hay que pagarlo ¿Para poder yo traer artista grande como usted? Rescansar ¿Cierto? Y descansar Ah, aprovechamos a descansar también un minutito ¿Cierto? Tomar agüita o alguna cosa ¿Listo? Y le vamos a dar otro consejo a las mamitas Y a los señores de la casa Willy Jones Encuesta carterita Relojes, ¿Cierto? Bolsitos Orogolfi Cualquier regalito Ahí en Willy Jones lo encontramos Entonces, vamos a la pausa Y volvemos con mi amiguito A terminar de hacer este rico panqueque Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 y 2126 Dos por uno En todos nuestros tratamientos corporales y faciales Y el 10% en nuestros productos Centro de Estética Jessica Barraza Realza tu belleza Con la magia de nuestras manos Te esperamos En Estudio La 60 Salón de Belleza Encuentra la mejor asesoría y servicios Para que luzca siempre bien Visítanos en la calle 60 Número 19 A10 Barrio Galán Distribuidora La Paz Tiene promociones en todo el supermercado Aproveche por tiempo limitado Grandes ofertas y descuentos Distribuidora La Paz Donde es fácil comprar Ven a disfrutar conmigo El sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco Número 4 Mmmmm Están a pedir de boca Los mejores productos En Chocolatería Repostería Y Panadería Los puedes encontrar Al mayor y al detalle En Todo Pan Todo Pan El amigo del panadero En Fábrica La 45 Encuentras un amplio surtido En cocinas integrales y mesones Al mejor precio y calidad Visítanos en la calle 45 Número 19 966 Bucaramanga Teléfono 652-2297 ¿Estás buscando La mejor publicidad Para tu negocio? Tenemos La solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Enamórate del centro comercial San Silvestre Compra, registra tus facturas Y participa en el sorteo De un combo de tecnología MAC Bonos de spa para parejas Y mucho más Del 29 de agosto al 30 de octubre Listo Hemos vuelto de los comerciales ¿Descansaste o no descansaste Durante los comerciales? Descansé Pero no me puede echar una hormiguita No, tampoco tanto Si son un minutito nomás Mira, vamos a empezar a hacer los panqueques Los discos ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí lo voy a hacer yo Porque no quiero que usted Se me vaya a accidentar Pero quiero que aprenda Mire, poquito de aceite Esto es con poquito de aceite Hasta que uno crea que es suficiente ¿Cierto? Mira, y se desparramos el aceite Por todo el sartén Vamos asando Vamos asando, claro Para que no se nos pegue el panqueque Cree que era malo panqueque Que se lo hacían en Italia Lo agregamos Mira, le agregamos la pastita Y la vamos a ir repartiendo Por todo el sartén Mira ¿Ves? Hasta que creas que es suficiente Hasta que creamos que es suficiente Para hacer un buen disco Vamos a hacer uno para ti ¿Cierto? Mira ¿Y para ti? Uno para mí Uno para ti ¿Qué te parece? Comémoslo todo Mira, ¿ves? Panquequito Ahí va El panqueque Vamos a dejar ese poquito ahí Para el mío Listo Calentamos esto Y lo vamos a hacer Listo Entonces mientras se va cocinando esto ¿Por qué no? Un pedacito de otra canción De las bonitas ¿Qué te parece? Un pedacito ahí Mientras Para que esto se cocine con ganas Cortito Un cortito Un cortito ¿Cierto? Listo De las que más te gustan Para que la gente vea La calidad artística Que tiene un Barranca Bermeja Dele nomás Dele maestro Este muchacho Que yo quiero tanto Ese que yo regaño A cada rato Me hizo acordar ayer Que si era yo también Cuando pelado Que solo me ha quietado Ando cuestazo Del viejo Rafael Quisiera tanto a ella mamá El día de fiesta Quisiera yo tanto a ella mamá El día de fiesta Ahí vamos a entonar una canción Para que cantemos Vamos a festejar con emoción Sus cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la origen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada de la vida le faltará Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Sus amistades Llegamos aquí Pa' compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Felicitaciones Que cumpla mucho más Que la virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que cumpla mucho más Bravo Mira como me quedó el panqueque Que va a ver Delcioso ¿Cierto? Se ve bueno Y este me quedó chiquitito Parece que voy a tener que comer Unos chiquititos yo Pero después hacemos más Tenemos la cocina Tenemos los ingredientes Tenemos las ganas Podemos hacer más Así que cuando grande Quiere viajar a Nueva York Es el sueño Tú comete el gano Y yo me como el chiquito Tú eres el cocinero Bueno listo Yo no hice casi nada Pero tú eres el invitado Tú eres el invitado Y yo tengo que tener Preferencia por los invitados Ve mira No, y si tenemos que hacer más Hay más harina Hay más de todo ¿Cierto? Hay que terminar todo Claro, hay que terminarse con todo Listo Este chiquito ahí Lo vamos a dejar ahí Que se enfríe Perfecto Así que ¿Se ha sentido bien en el programa? ¿Le gustó bien el programa? Al final va a invitar a los más niños a venir Bien Todo es gratis Todo es gratis Aquí no hay que pagar nada ¿Cierto? Listo Perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora con este panquequito? Echarle el chocolate y después el helado Ah, perfecto Pero eso lo vamos a hacer a la vuelta de los comerciales ¿Le parece? Nos vamos a ir a la segunda tanda comercial Y a la vuelta lo va a rellenar Como usted quiera Con el alto arequipe Heladito Lo sellamos y lo probamos ¿Le parece? Uy, está rico Pero tiene que esperar hasta la vuelta de los comerciales ¿Listo? Nos vamos a comerciales Nos vamos a comerciales Y un tachito antiguo de comerciales Como siempre me ha gustado a mí Decirle a las mamitas que nos están mirando Que en el centro estética de Jessica Barraza Hay masaje reductivo Hay masaje de relagación Hay para ver Celinda Para que la carita le quede limpiecita Que se yo Encuentran de todo Así que ahí en Jessica Barraza Se van a ver Afinar los huesos Pero lindas, ¿cierto? Afinar los huesos Como dice No afinar el cuerpo Así que nos vamos a la pausa de comercial Y volvemos Los mejores productos en chocolatería Repostería y panadería Los puedes encontrar Al mayor y al detalle En Todo Pan Todo Pan El amigo del panadero Ven a disfrutar conmigo El sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco número 4 Mmmmm Están a pedir de boca En estudio La 60 Salón de Belleza Encuentra la mejor asesoría Y servicios Para que luzca siempre bien Visítanos en la calle 60 Número 19 A10 Barrio Galán Dos por uno En todos nuestros tratamientos corporales Y faciales Y el 10% en nuestros productos Centro de Estética Jessica Barraza Realza tu belleza Con la magia de nuestras manos Te esperamos En fábrica la 45 Encuentras un amplio surtido En cocinas integrales y mesones Al mejor precio y calidad Visítanos en la calle 45 Número 19 66 Bucaramanga Teléfono 652-2297 Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Enamórate del Centro Comercial San Silvestre Compra, registra tus facturas Y participa en el sorteo De un combo de tecnología MAC Bonos de spa para parejas Y mucho más Del 29 de agosto Al 30 de octubre Es por eso no me barro Es por eso no me barro Y por eso yo lo sé Le digo a Andres Barro La estoy pasando bien Le digo a Andres Barro La estoy pasando bien Ese es para mi amigo Andres Barro Vieron el pupilito que tiene Vieron la calidad Como está enseñando Un buen profesor Andresito ¿Ha aprendido harto con él? Uy, llevo como dos años con él Sí, ah, mierda chica ya Mira En la cajita cuando le hagan arroz Cuando la mamita le haga arroz ¿Cierto? Dígale Mamá, cómprame arroz Excelso al sol Es el más rendidor El más rico Y el más económico ¿Cierto? Dígale a la mamá Que si va a comprar El primer sábado de cada mes Allá mismo donde lo hacen Le hacen un descuento especial En Excelso al sol Exacto Arroz Excelso al sol ¿Listo? Acuérdese de decirle a la mamá ¿Cierto? Para que lo compre allá ¿Listo? Y no mochar arroz Entonces Ahora Quiero que me rellene A ver ¿Cómo voy a hacer para rellenar? Yo le voy a pasar una cucharita por acá Vamos a ver ¿Cómo rellena ese panqueque? Tome Aquí tiene una cucharita Listo ¿Para qué? Agregue el harto al equipo A ver Le aprieto yo Está ahí Uh A ver Saquémosle la tapa Saquémosle la tapa Porque si no vamos a terminar mañana Y se lo echamos directo Así sale más Mira Mira ahí Oh 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 Ya Esparrámelo por todo el disquito Por todo el panqueque A ver Uy Se pega la cuchara esa Claro Hasta la cuchara tiene hambre Se está comiendo el panqueque Se está comiendo el arequipe Eso es Perfecto Bien 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 En la casita la mamá le va a decir El papá le va a decir Hágame un celestino por favor Señores maestros Dios me dios Hágame un celestino ¿Cómo se llama este? Celestino Celestino Perfecto Y cuando no tiene helado ¿Cómo se llama? Panqueque Perfecto Ya aprendió ¿Ves? Listo Y ahora viene El Estamos jugando a MasterChef Vamos a lavar esta cucharita Perfecto Listo Mira ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner Una pelotita de helado Al medio Mira Así Lo revolvemos No No lo vamos a revolver Sino que lo vaya a cerrar Como si fuera una empanadita Cierralo Cierralo por este lado Así Mira Ahí nomás No lo esparrame Lo vamos a cerrar Porque tiene que ser un postre Como una empanadita Así Mira Así Ahí ¿Ves? Esa Ahí Mira Ahí Y después Lo ponemos al medio Nos va a quedar medio Parramadito Pero no importa Aprovechamos este losificador Y le agregamos Mira Así Este está como medio También Más Esto es frasquito Hay que echarle por lados Le podemos hacer un dibujito Ahí mira Así Este está Le hice un hoyito muy chiquitito Pero no importa Total Es para mi amigo Dios me edito Mira Ahí Ahí ¿Qué hice? Listo No hice una figurita ahí Cualquiera ¿Listo? ¿Quieres probarlo o no? ¿Quieres probarlo o no? ¿Qué te parece? Pruebalo ¿Lo vas a probar así? No Yo te aconsejo que lo pruebes así Mira Si no se te va a salir todo Lo vas cortando aquí Así Con la cucharita ¿Cierto? Mira ahí A ver Abre la boca señor Abre la boca No se me vaya a caer Ahí de la emoción Que me hizo agua en la boca ¿Sí? ¿Está rico o no está rico? Está delicioso ¿Cierto? Listo Aprendió entonces a ser Celestino Panquique ¿Con quién? Con su amigo Marco Celestino con mi amigo Marco ¿Dónde? ¿En qué programa? ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama A... A pedir de boca Ah Bien ¿Y en qué canal? En enlace 10 Enlace a televisión Listo Entonces ya se nos está acabando el programa ¿Sabes lo que? Después vamos a seguir comiendo ¿Cierto? Después vamos a seguir comiendo Porque vamos a hacer una... Ahora falta el arroz Claro No, no ¿Qué va a hacer? Le va a echar arroz Vamos a limpiar Le voy a dar un dato Para que le llegue a la mamá Mire, usted le va a llegar Este es de regalo a la mamá ¿Para qué? Sin gras Sin gras Poder desengrasante De multinsa Este también lo hacen aquí en Barranca ¿Listo? Mira Mira cómo limpia la cocina Mira Échale ese Tú échale un poquito aquí Mira Un poquito Y listo Con eso Suficiente Mira cómo limpia Entonces se lo va a llevar a la mamita Para que cuando le cocine ¿Cuánto vale? Cuando nos hicimos que quiera todo gratis Oiga Y resulta que Entonces cuando usted haga los panqueques Los selectinos Y después deje la cocina sucia Agarra el sin gras Y listo Sin gras Y además para agradecerle la visita Le voy a regalar Su gorrito de programa ¿Cierto? Ahora se la pone al revés Y una tacita para que se tome su lechecita En las mañanas Mire ¿Qué le parece? Todo para usted Por haber venido ¿Cierto? Agradecerle la visita Entonces dígale a los meñitos Usted dijo que al final Iba a invitarlos a todo el programa Lo llamo Gracias por estarme en su celular Aproveche Aproveche Oiga Dijo que iba a invitar a los niños al programa Este A los niños que vengan Pueden Este Pueden Hacer lo que quieran Con Marcos Y pueden cocinar panqueques Panqueques Como así lo cocinamos Pa Pa Que Con helado Eso Les va a dejar La boca En agua En agua Listo Entonces nos despedimos De este programa Muy entretenido El primero de todo Con mi amigo Tormedito ¿Cierto? Y así vamos a estar Todos Mestrayendo artistas chiquititos Pero grandes personas como él ¿Cierto? A nuestro lindo programa Nos vemos entonces En el próximo capítulo Chao 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 Gracias.